Buenos días amigos de Progreso, hoy nos encontramos ahorita en la calle 106 donde elementos de la policía municipal coordinada se encuentran realizando rescates en esta noche. Están apoyando a las personas de Ciénaga 2000, como hemos hablado, una parte vulnerable que se encuentra la zona más vulnerable del puerto de Progreso. Los elementos siguen recorriendo en esos momentos toda la zona en busca de personas que solicitan ayuda para ser trasladados a algún refugio temporal en los que se han habilitado. Ellos son los elementos de la policía municipal coordinada de la Cruz Roja de Elevación Progreso. Y continúen realizando sus labores en la Polonia Vicente Guerrero y Ciénaga 2000 en el 439 y 41. Informando para Progreso hoy, Julio Jiménez Mendoza. Buenos días.